¡Liz! ¡Purevo! ¡Aveno! ¡La pera! ¡Somos lo que somos! ¡Presente! ¡Cinema Music! ¡Severo Volai! ¡Raj! ¡Raj! Espiar Sabotear Asesinar Hemos hecho cosas horribles en nombre de la rebelión. Kassian Andor, pese a lo que me digas o a lo que te digas a ti mismo, morirás luchando contra esos bastardos. ¿No preferirías darlo todo de golpe por algo real? Hemos elegido bando. Combatimos contra la oscuridad. Los rebeldes se están organizando. Hay que indagar y empezar la cacería. Tú sabes lo que has puesto en marcha. La gente sufrirá. Es el momento de espolearlos. ¿A qué precio? ¡Al que haga falta! Cada día que esperamos, se hacen más fuertes. Pillémoslos por sorpresa. Por un bien superior. Llámalo como quieras. Llamémoslo guerra. La gente está rebelándose. Tienen miedo. Ahora mismo tienen miedo. ¡No, no, no! ¡Sacarrón! La vida. La vida. ¡Sacarrón! 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 ¡Me alegre! Es forever animal. ¡La vida! ¡Somos lo que somos! ¡Adiós!